... ...bueno yo podría destacar muchísimas cosas de Andalucía... ...pero para ser breve y resumirlo un poco... ...destacaría el clima que tiene esta tierra... ...que puedes encontrar cualquier clima... ...en cualquier momento del año... ...como la sierra, la playa, todo muy cercano... ...después la gente tan amable... ...que hace que traspase todas las fronteras... ...con esa gente que tenemos, esos paisanos... ...que hacen que el turista se encuentre como en casa... ...después a nivel deportivo, los grandes eventos que hay... ...los grandes eventos de élite que hay... ...organizados por esta tierra tan importante... ...y cómo no, también lo que ofrece a todo el mundo... ...que es la posibilidad de encontrar rutas... ...inigualables en cualquier parte de Andalucía... ...ya sea playa, ya sea montaña... ...o cualquier sitio donde queramos ir, disfrutar... ...y tomarnos una cerveza después de terminar el entrenamiento... ...eso hace que Andalucía sea muy grande... ...y que todos disfrutemos de ella".